¿Qué es la cuarentena? Importante aclarar los puntos, lo que significa una comuna en cuarentena, que no hay visitas, no hay traslado, no hay movilidad de las personas. Estamos en plena cuarentena. Les anunciamos que van a haber nueve puntos de control de carabineros y del ejército. Nueve puntos que por seguridad no vamos a dar las ubicaciones para que en el fondo no exista lo que hemos visto en redes sociales, gente publicando para vulnerar el control y no es la idea. La idea es que si tú andas con tu salvoconducto o con tu permiso colectivo, transita libremente por las calles. Si no lo tienes y estás en cuarentena, lamentablemente será fiscalizado, multado o llevado detenido y no es la idea. Dando a entender que para qué son estas medidas, para salir lo más rápido posible de esta cuarentena. Si logramos salir rápido es el éxito de todos nosotros. Calculamos siempre mínimo un mes que vamos a estar en esta medida. Por lo tanto, les decimos que esos 30 días es prácticamente lo que menos se podría demorar. Esta medida que es muy, muy dura y para nosotros es como haber perdido esta guerra en esta instancia, haber perdido la batalla en esta instancia con el coronavirus. Importante, el 19 de septiembre, día sábado, no habrá feria en Alto de Cantillana. Agradecemos a los feriantes que por disposición de ellos mismos, con acuerdos con el Consejo Municipal, quien les habla, logramos que en el fondo ese día no hay feria. Lo mismo que el miércoles 23 tampoco habrá feria en Calle Buín y eso es muy importante, estamos hablando de Paine Centro. En las localidades, el día sábado, también el día viernes, la próxima semana, hoy el 19, también habrán en Champa y habrán en Huelquén, respectivamente, ferias monitoreadas por carabineros, monitoreadas también por otros inspectores municipales y a lo mejor por el ejército. Chile hoy día presenta una estabilización, sigue entre los 1.000 y 2.000 casos, pero 1.305 casos, 918 con síntomas y 353, que son los asintomáticos, los más complicados hoy día en Chile. 34 no notificados, que aún no logran tomar contacto con ellos, 439.287 personas totales, 15.377 activos en Chile, 411.853 recuperados y hoy vemos atisbos positivos, que ya bajamos la barrera de los 60 personas promedio, hay 18 fallecidos, llegando a un total de 12.058 personas en Chile, no deja de ser. Muy importante es recalcar que sigamos en la modalidad de que estamos en cuarentena. Yo también, buscando el lado muy positivo, veo menos movimiento en las calles. Eso para Paine es que en el fondo el ejemplo se está trabajando, está trabajando la gente en eso. Les pedimos en el fondo, altura de mira, sacrificio, más que todo, el sacrificio de quedarse en la casa, que lamentablemente bajar una actividad económica, de que mucho menos movimiento, pero bueno, mientras más sacrificio hagamos, salimos antes. Dejamos a nuestro director de salud, don Patricio Román. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy día 16 de septiembre, estamos viviendo un veranito de San Juan entre ayer y hoy día, porque hemos tenido muy pocos casos nuevos. Hoy día tenemos tres casos nuevos y tenemos 19 pacientes de alta. Lo cual se va a reflejar en una disminución de los casos activos, pero como digo, puede ser un veranito de San Juan. Esta fluctúa y la tendencia hacia el alza, ojalá se detenga, pero como les digo, es algo aventurado hablar de dos días positivos. El número de pacientes de alta esta semana se ha reflejado porque la última de agosto y la primera de septiembre acumularon cerca de 200 nuevos casos. Entonces son pacientes que hoy día ya están egresando a sus altas respectivas. Desde marzo a la fecha acumulamos 2.347 casos de COVID-19 en la comuna, de los cuales 2.133 están recuperados o dados de alta y hoy tenemos 162 pacientes activos. Actualmente tenemos 12 pacientes hospitalizados, 2 en residencias sanitarias y acumulamos 52 pacientes fallecidos. Respecto a los operativos de PCR, quiero destacar que estos operativos solo representan el 36% del total de PCR de la comuna. ¿Por qué digo esto? Porque en redes sociales se especula que nosotros aumentamos el volumen de PCR para bajar la positividad. El 36% de estos son en búsqueda activa, el resto se hace en nuestros centros de salud, en Postas, en ambos EFAM y también en el SAPU. En cada centro estamos aumentando también nuestros testeos, obviamente, porque en este el concepto es el que busca-encuentra. La búsqueda activa va en función de eso y las personas que no han tenido la oportunidad de consultar en un centro de salud o bien van pasando por un operativo PCR y tienen la posibilidad que accedan y así pueden descartar su diagnóstico. Respecto al operativo que se realizó el domingo pasado en la Feria de Chacarero, se tomaron 75 exámenes de PCR por Ceremi y de los cuales todos salieron negativos, lo cual también es bastante positivo porque en el operativo de la semana anterior también se habían tomado 70 y algo exámenes y nos habían arrojado 3 pacientes positivos asintomáticos. Respecto a lo que es la positividad, esta nosotros la vamos midiendo día a día, pero hacemos un balance semanal dado que también nosotros respondemos a los indicadores que se nos solicitan desde Ceremi y desde el Ministerio. La semana anterior fue un 10%, la antepasada un 11.8% y en el último reporte, que es el del día informado, ha bajado a un 4.4%, pero como les digo, eso no es un valor que nosotros consideramos significativo porque el balance se hace de manera semanal. Pero tenemos estos dos días que han sido positivos respecto a este combate de la pandemia que nosotros en el fondo de manera colaborativa entre trabajo municipio, carabineros, militares, personal de salud, etc. y ustedes como comunidad vamos respondiendo y ojalá siga esta tendencia y podamos tener lo antes posible APAINE sin cuarentena y podamos tener mayores libertades, pero siempre con la responsabilidad de utilizar las tres medidas fundamentales que son el lavado de manos constante, el uso de mascarilla constante y la distancia física. Y eso representa un valor fundamental que es el respeto, el respeto de yo ocupar este tapabocas asumiendo que yo soy el contagiado y no voy a contagiar en este caso, por ejemplo, al alcalde, de respetar el método cuadrado del otro y también el lavado de manos, que es un respeto hacia mí mismo para evitar un contagio de manera imprudente al no higienizar mis manos. Bueno, van a ver, gracias Patricio, van a ver también incorporado medidas estrictas según el Ministerio de Salud, no hay prohibición para viajar a la segunda vivienda, desde esta semana habrán cordones sanitarios, es muy importante, se hacen llamados a no trasladarse, porque somos como una rural, seguramente van a querer venir al campo, etc., etc., para un llamado importante, porque los cordones van a existir, los controles ya están pronosticados, son nueve, así que tengamos harto cuidado. Mañana en la noche vamos a trasladar la aplicación de sanitización que hacemos con turbopulverizadora los días sábado, los días viernes, los trasladamos para mañana, día AVI, jueves, para que también tengan despejados los pasajes en Paine Centro y puedan pasar los tractores aplicando desinfección. Dideco, importante, sus puertas abiertas, mañana vamos a tener horario normal de funcionamiento, hoy día también funcionamiento, por el hecho de que existen libreta de 30 mil pesos, cajas de mercadería y balones de gas, que son las fuentes de ayuda que hacemos económicas en el momento de esta pandemia y más aún en esta cuarentena. Nos vemos mañana en el reporte de día jueves, que tengan un buen día, muchas gracias.